Si eres nuevo del canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video, córrela! Y con esto completamos, ¿tú crees? Bueno, con esto ya terminamos lo de la historia de los supervivientes. Ok. Ok. Tiene a su amigo en una vaina y lo encerró aquí. Así que... Él sigue ahí dentro. Dele el código de seguridad que encontramos. Claro. Vamos. Hay que entrar ahí. Bien. Por el otro lado. Pues sería amable con él. Busquemos esa vaina. Ok. Él se convierte en eso. Qué mal pedo. Echamos un vistazo y veamos si encontramos algo útil. Oh. Bueno. Jack, la caga fuerte. Bueno, aquí está la última pieza de pal Jack. Los robots de descarga persiguen el objetivo e infligen doble de daño y esto mejora equipo automáticamente a Jack. Está bien perro. Encontré algo. Parece una pieza de rastreador modificada. Sí. Por lo menos sacamos algo bueno de esto. Con eso Jack podrá dirigir la trampa de descarga. Ah. Qué bien. Muy bien. Ayúdame a mi amigo. Le vale tres verges. Yo le vale tres. Darius, la pinche morra. Kate. Hicimos lo que pudimos. Lo sabes bien, ¿no? Sí. Ojalá hubiéramos podido hacer más. Tres teperos se nos murieron. Piensa en las demás aldeas de forasteros a las que fuimos en los últimos meses. Todas las personas que salvaste. Salvamos. No. Fuiste tú. Ellos no me habrían escuchado. Los convenciste de unirse a la CGO. Gracias, Dell. Saludos gente, ¿cómo estamos? Yo soy Locus. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos en Gears of War 5. Vamos con el Gears. Vamos con la parte de la campaña, ¿no? Vamos a ver. Tengo varios días que no han recibido la campaña. Así que... Me veré un poco noob de nuevo. Sí. Cuando tengas de jugar un juego así cuando te acostumbras. Así te... Ay, toda la purga. Cada vez que pienso que no puede hacer más frío. No sé. Después de todo esto serían unas buenas vacaciones. Sí. Yo de ti no me haría ilusiones. Ja. Hay que hacer ilusiones porque estamos esclavizados. Vamos por aquí. Órale. Aquí a veces se ve el Gears. Ahí está la otra torre. Parece que también está en buenas condiciones. Entonces vamos allá. Y bueno, para ahí me están comentando que... Que hablaba mucho. Que hablaba poco. Me quedamos de lleno en esto. Alguna vez Reina hizo algo sospechoso. Es decir... ¿Por qué tendría ese amuleto? He pensado sobre eso. Hay cosas que nunca me contó. Cómo conoció a mi papá. Porque nunca conoció a su propia madre. Tan solo decía sobre su padre que era... Malo. Sé que tuvo una infancia difícil. Pero su lugar de origen... Sigue siendo un misterio. Claramente ocultaba algo, pero... ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno, espero que encontremos algunas respuestas. Sí, yo también. Sí, esperemos. Pero bueno. Muchos me decían... Es que hablas mucho, hablas poco. Y otros decían que el gameplay era muy bueno... Si yo comentaba cosas interesantes, digo yo. Ay, cabrón. Que como que se quede caer. Digo, pues bueno. Es que de repente hay cosas que se puede comentar. Hay otras cosas que no. Muchos me dicen que debía hablar más seguido. Le digo, pues es que... Tampoco es estar hablando y hablando y hablando. Porque sí, o sea. Se debe reaccionar y comentar mediante el gameplay. Hay veces que si no se puede comentar algo. Pues para qué te vas a esforzar a... A comentar algo que luego... Puedes arruinar el momento, ¿no? Un cambio sobre el hielo inestable. Estás pensando lo mismo que... ¡Hora de hacer ruido! Ah, carajo. Ándale, güey. Congélate. Por aquí un loco es que le corrió, ¿no? Y ahorita, pues, este... Voy a tratar de reaccionar. Ay, jodos. Una de las cosas que... También voy a cambiar un poco de canal. O como tal el contenido. Todas las malas palabras. Aunque no lo crean, YouTube ya cada vez es más... Es más exigente. En el contenido, ¿no? Qué hermoso, carajo. Ah, la falle. Desde aquí se movió. No se movió. La verga desde ahí me dio. Qué cabrón, ¿eh? Levanta la cabeza a ver, hermano. Mmm... Hola, chaval. Y bueno, pues, este... Siempre hay que comentar y reaccionar a... Genuinamente. O sea, de que si te está gustando el contenido, lo vas a reaccionar y vas a hablar. Pero también, como digo, un consejo que les doy es no hablar por hablar. O sea, no decir... Oh, madafuckis, su bichimadritas de pedo. No mames. No, no, no. Hay que saber reaccionar y hay que saber qué palabras usar. Porque como les digo, YouTube cada vez es más, este... Más exigente que el contenido sea lo más expresivo posible, entre comillas. O sea, sé que yo pueda decir... Grucerías, pero... Ah, cabrón. Me mataste. Me mataste. Me mataste. Tú me mataste. Tú confiarás en ti. Tú confiarás ahora. Ah, su pinche madre, qué miedo. ¿Qué sucede? Disculpa, me distraje. Mira lo que encontré. Mmm. El guioncito caído. Vaya, otro cóndor. Muy bien. Registrémoslo. Mmm... Nah. Entonces hay que ser un poquito más... Cuidadoso con las palabras. Por ejemplo, decir... Decir las palabras de... Misóginos y todo eso ya no se puede decir tan seguido. Decir verga pinches. Pues sí se puede, pero ya no tanto. O sea, lo que busca YouTube es que... Te puedes expresar. O sea, no te limita a no expresarte. Pero que no seas tan... Tan vulgar, vaya. O sea... Está bien que tu contenido lleves groserías. Pero... No digas tantas malas palabras. O sea... Reacciona más... Más amigable. Ah, carajo. Ese sí está cabrón, eh. Yo ya pues... Está bien, ¿no? Al fin y al cabo... Es una plataforma que... Nos permite... Subir contenido. Ah, carajo. ¡Bienbruchado, mi amigo! Pero tampoco que el contenido sea para niños. Porque pues, si te das cuenta, mi contenido no son para niños. No son para escuincles... ¡Juego concentrado en esa trampa de descarga! ¡Carajo! Ok, decidimos que vamos a avanzar a ver si puedo matar esta cosa. ¡Carajo! Se puede dar un poquito de eso. Vamos a ver los gráficos de Year 5 y los de Horizon. Y dicen que no hay tanta diferencia. Dirán que estoy loco, pero no hay tanta diferencia. Year 5 se ve increíble, pero el Horizon no se queda tan atrás. ¡Ten golpes gordo! Bien, están que despejados. ¡Ah, weón! ¡Maldición! ¡Odio a esos guardianes corruptos! Son más guardianes, eh. ¡Vamos! ¡Vamos a esa torre! Y bueno, pues este, actualmente, pues ya... No hay que tratar de... ¿Cómo se llama? De bajar el tantito, de... De censurar un poquito nuestro lenguaje. ¡Ah, caramba! ¡Mierda! ¡Otro alcaide! Jack, trampa de descarga. ¡Oye! ¡Quédate abajo! ¡Vale, cabrón! ¡Listos! ¡Toma eso, perro! ¿Verdad bien? Bueno, tengo frío. No sé dónde estamos y no estoy muy consciente de lo que estamos haciendo. Pero sí, estoy bien. ¡Jejeje! ¡Chide! ¿Qué demonios está haciendo un alcaide aquí en medio de la nada? ¡Nada bueno! Pues quién sabe, pero te vamos a ver qué Pedro. Y bueno, pues ya para terminar el tema es de que sí, vamos a estar siguiendo comentando a un ritmo más relajado. O sea, puta, me cagué. ¡Chale! ¡No puedes decir esa palabra! ¡Fuck! La cagué. Bueno. Este... Vamos a tratar de... ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Censurarnos un poquito! No censurarnos, sino ser un poquito menos groseros. O sea, la grosera nadie me va a quitar. Ni de broma. Pero, pues, no hay ningún problema, ¿no? O sea... Como YouTube me permite decir una que es la palabra, pero no tan seguido. O sea, no putear todo el tiempo. A ver, vamos a ver si podemos hacer lo sigiloso esta parte. Y una de las cosas es de que dicen muchos que subo mucho video. Digo, pues no, realmente ya subo la campaña como lo voy grabando de poquito a poquito. Realmente no es tan... tanto como piensan. Muy pocos videos estoy subiendo. Ya... Cuidado, despertaron. ¡Cayó un hostil! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy yo! ¿Qué hijos eres, amigo? Muy bien. Están fuera de servicio. ¿Cuántos malditos divis llevaba ese Gondor? Un problema a la vez. Y bueno, les debo comentar que ya terminé Horizon. No lo grabé. No lo he subido al canal por dos razones muy importantes. Uno. Quería conocer y disfrutar ese juego. Porque... Es el primer juego de PlayStation en PC. ¿Qué juego? Entonces quería disfrutar el juego. Quería... Disfrutar la experiencia por primera vez. Y ya lo vamos a subir al canal. Nomás estoy esperando que le metan un parche de que ya no se esté crasheando esa cuchina de juego. Porque... ¿Cómo se crashea esa chingada? ¿Cómo se crashea? Y así me lo pasé. Y debo decir que el juego es muy bueno. Está muy bueno. Realmente no esperaba que fuera tan bueno. Por lo menos tiene el mismo diseño que la otra torre. Es muy corto. ¿Seguro es aquí? Sí. Usamos la consola. Igual que antes. Otro puntito, huevo. Vamos a ver si... Más adelante... Vamos, este... Tratar de jugarlo con todo. Misiones secundarias y todo eso. Para que el juego sea lo más largo posible. O tratar de explorar todo el juego completo como tal. Porque sí está muy... Así como me lo pasé. Está muy cortito y con Twitch DLC. A lo cual, pues, el 2 ya lo espero. Está bueno, está bueno. Pero bueno, ese es otro juego para otro video. Aquí estamos en Gear 5. Acceso no autorizado. Protocolos de seguridad iniciado. Ok. ¿Sabemos quién era? Nos iremos a conseguir los datos necesarios. Ok. Encontraré una transmisión que coincide con las señales que encontramos. De hecho, me falta un fragmento, ¿no? También es que se devuye. Tengo 6 puntos. De hecho, debería mejorar el Jack. Mejorar el rayo. Había una aquí que congelaba, ¿no? No, eso no me interesa. Se lo hicimos. ¿Esto qué es? Las bajas recuperan las habilidades de Jack un poco más rápido. Uhhh. Esto es interesante. Pues bueno. Ah. Uy, qué pedo. Se huyó esta mierda. A ver. Métete ahí Jack. Ahora sí. Se huyó esta madre. Ah, no. Así es. Mmm... 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 Ok. Esto es tan bien raro. Ahí, recibo otra señal coincidente Tiene que ser el laboratorio Ya podemos ir a buscarlo Necesitamos un rastreo formal, pero sí ¿Quieres decirle a Marcos o lo hago yo? Volvamos al esquife Podemos decirle de camino Aquí ya no hay nada Esa ruta es nueva En la caja de desbloquear Y ya Vámonos Y si me falta un lugar Para ¿Cómo se dice? Para encontrar la pieza que falta de Jack Bueno, ¿y qué pedo? ¿No lo vas a abrir? Ah ¡Reviéntalo, tío! ¡Reviéntalo! Y bueno, pues esa es la explicación de todo Y pues enseguida subiendo el video Este... Ah, mira Creo que eso es lo que buscábamos Camuflaje Hola, a ver Ok Creo que lo vamos a usar Porque si no, ¿para qué me lo pide? Mira El camuflaje de Jack Ahora también nos hace invisibles Te mamases Estábamos bien mamadas entonces Deberíamos probarlo aquí Dele, vamos Listo Un problema superado A la mierda Entonces volvamos al esquife No te han rompido francotiradores Adelante Si pudiéramos volvernos invisibles De alguna manera Muy por delante de ti ¡Ah, hijo de camote! Adelante la cabeza, mi hermano Acabamos con todos Bajemos la colina y regresemos al esquife Bien, ¿estás listo para buscar el laboratorio? Sí, no podría estar más listo Pareciera que se pudiera bajar ahí Pero no No, 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 no Echa mi pinche Lancer Había una lanza especial aquí Pero no me acuerdo en qué parte debe estar Así que fue Cholo, ¿no? Creo que aquí no hay nada No Solo un paisaje Pasa Saige Mamalán Ajá No, no, no No me preocupa que vayas a huir Ah, ¿no? Pues Creo que deberías preocuparte Al menos un poco Oh Excelente No lo preocupes, el morenazo Lavada, diabetes Chinga Ah, es por acá Ok Pues bueno Y así vamos a estar haciendo gente Vamos a estar subiendo videos así Reaccionando bien Tratándose tantas groserías Decirte que no hay otra información Porque vamos a estar haciendo eso También esos videos así como Let's Play Videos grabados y comentados Pero eso va a ser más adelante Y pues vas, ¿no? Más contenido que vamos a estar sacando En estas semanas, meses Después de alcanzar los mil videos subidos Es de Gameplays Este canal va a ser exclusivamente Gameplays O sea, lo que es videojuego Así de sencillo Todo lo que es videojuego Está bien, pero tengo otra pregunta Si te fueras ¿A dónde irías? Antes o después del brote Antes A algún lugar con playa A la playa A un búnker A ocho kilómetros bajo tierra Bueno ¿Hay espacio para dos? ¿Olvidas a Jack? Bueno, pero él no ocupa mucho espacio ¿Y tú qué? ¿A dónde irías? ¿Sabes? No tengo idea Pero te aseguro Que no habría nieve Ah, perro El amor El vato Le van a tirando a los perros Al amor Alguien cabrón Ah, no mames Bueno Pues es que también James se mamó James en el maze Mató a Liz y Carmine Eso no se le perdona ni a Jesús Jebus no lo perdonará por eso Pero bueno A ver Debemos ir Por aquí había algo Y bueno Pues vamos a buscar la El punto este, ¿no? Siempre pienso que es con I Como estaba jugando Horizon O lo estaba diciendo hace rato Pues me quedé tramado con Apatary Y Los datos concuerdan Estamos en el lugar correcto Tal vez Jack pueda No sé Usar el pulso para rastrear la señal Probemos A ver Hay que usar el pulso Una descarga Está abajo Hay algo bajo el hielo ¿Tú crees? Buen trabajo, amigo Eso tiene que ser lo que buscamos ¿Y cómo bajaremos? No es fácil Un hielo tan grueso Es como el concreto No sé si esto ayude Pero Bert dice que había una vieja mina en el área Una vieja mina Cápsulas detonantes Explosivos Le enviaré las coordenadas a Jack Gracias, Marcos Muy bien Tenemos una solución potencial A la antigua mina Pues vamos a la mina Vamos a la mina Locos, por favor Ok, ya Ya traté de irnos y tanto Para que no se digan Oh, pichilocos Arrénes el gameplay Chuchilocos Ya cállate a la seca Cuando Marcos dijo que teníamos que ir hacia el norte No imaginé esto exactamente Vaya, yo pensé que hacía frío en la aldea de Oscar Esto es ridículo ¿Qué hay de las unidades térmicas de tu armadura? ¿Aún funcionan, verdad? Sí, pero mi armadura no cubre mi cara Mi maldita nariz está congelada Gracias por compartir Pichos mocotos bien duros ahí Está chido esto Puede ser que ya solucionamos el problema de mal rendimiento de la CPU O sea, se ocupaba muchísimo del rendimiento de la De la GPU, perdón, de la gráfica Y no dejaba nada Entonces al momento de exprimirse todo lo que da la gráfica Pues se quedaba sin potencia, digamos Para codificar los videos y todo eso Pues daba esos tirones Esos drops ¿Halvo Bate? Hola cabrón Me caía bien el buen Oscar El tío Oscar O sea, si lo dije bien Sí, lo dije bien Creo que esta es la otra parte que falta La mina está allá a lo lejos Busquemos explosivos Claro que sí, campeón Es que ¿Qué ocurre con el stick? La mina está aquí en algún lugar, ¿verdad? Esperemos que haya algo que podamos usar Ah, weah, otro puntito Otro punt Para el buen Jack Y así se lo Jack Hablando de ese cabrón La ha ido muy bien en Twitch A crecer un shingle El viejón Bueno, listo, entendido A ver cuánto volvemos a ese string, gente Yo creo que para finales de año Volvemos a los trincillos Ahí para Jugar cotito Todo ese pedo Jugar cotito